El pianista del barrio, concierto y charla artesanal. Las y los invito, Marcelo Perea en Piano y Relatos, el sábado 18 de mayo, 20 horas puntual en Biblioteca La Moreno, Doctor Espríngolo 680, Sáenz Peña, 3 de febrero, entrada libre y gratuita. Un hermoso encuentro con el barrio, artesanal, con el piano así eléctrico, sin sonido, con su sonido natural y mi voz. Los invito, las y los espero.